Eso es muy poco prometedor Atención a esta falta, favorable al Inter de Milán Corre Ronaldo, el disparo del jugador brasileño Vaya golazo que acaba de marcar Ronaldo No le vimos marcar demasiadas faltas en Italia Yo recuerdo un par de ellas, en España perdón Yo recuerdo un par de ellas que recibió el club Barcelona Ahora le ha pegado prácticamente desde su casa Ha marcado un gol que ha doblado prácticamente las manos de Lorieri Con este disparo Vaya chude Ronaldo Un golazo similar al que consiguió Jorcaev Este a balón parado, pero Ronaldo Ha sentenciado ya casi con toda seguridad el encuentro El disparo nuevamente repetido del jugador brasileño Ha doblado las manos de Lorieri La barrera que se abre, ahí lo vamos a ver Pasa por al lado, estaba muy mal puesta esa barrera Y un gran fallo de Lorieri Porque la pelota le iba casi casi a las manos Se ha tirado antes de tiempo, le ha cogido ya en el aire Y le ha doblado las manos Qué flojo le pegó al balón Luis Miguel Ronaldo Se pegó muy fuerte Pero Leche es casi como una botella de champán Se descorcha, dura cinco segundos la espuma Y Ronaldo que puede marcar el cuarto Está solo Ronaldo Gol de Ronaldo De cuatro oportunidades, dos goles Fantástico como siempre en el mano a mano Ronaldo Un disparo a los dos palos Y el otro que se marchó por poco Ronaldo, quién sino Leche uno, Inter de Milán cuatro Minuto treinta y siete de este segundo tiempo Esta vez Absolutamente solo Ronaldo Encaró a Lorieri Ahí se va a marchar del defensa La potencia de Ronaldo Sí, ahí es donde hace daño, ¿no? La defensa le echa ahora bastante más adelantada Si Ronaldo te encara ahí O te logra coger la espalda Ahí es prácticamente imparable Porque además define con una facilidad pasmosa Cuarto gol de Ronaldo En cuatro jornadas en el calcio Ahí está la escada que ha aguantado De momento no está nada más la media, ¿no? Porque lleva casi un gol por partido Pues marcó el Inter de Milán Ahora sí que...